Estoy enamorado, ilusionado Por una mujer de mi de ayer Y ya no sé qué voy a hacer Si ya no la veo, no sé qué haré No sé ni cómo se llama Aquella dama Y la mujer se ve que es Y le entregué todo mi ser Sin conocerla me enamoré Por eso sufre mi alma No encuentra calma Por volverla a ver Su imagen quedó grabada Muy bien tatuada Aquí en mi mente ¡Jajajajajurro! ¡Los Reinaldos de la Sierra! Estoy enamorado Estoy enamorado, ilusionado Por una mujer de mi de ayer Y ya no sé qué voy a hacer Si ya no la veo Yo no sé qué haré No sé ni cómo se llama Aquella dama Y la mujer se ve que es Y le entregué todo mi ser Sin conocerla me enamoré Por eso sufre mi alma No encuentra calma Por volverla a ver Su imagen Estoy buscando ese amor Quedó grabada Y cantar Muy bien tatuada Aquí en mi mente Aquí en mi mente Tatuada está ¡Suscríbete al canal!